Buenas tardes a todos. A partir de este momento no se permite el acceso a visitantes, tampoco a funcionarios de este centro, ese es el que no está relacionado con esta licitación. Esto conforme lo establecía en la fracción tercera del punto 6 del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y condiciones, así como la convocatoria respectiva. El servidor Guillermo Hernández Mercado, director general de este centro de SCF Tlaxcala, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradezco su participación en este acto de presentación y apertura de propuestas correspondientes a la licitación número 0IO009000018-32-2020, relativa a la conservación rutinaria de tramos en 105.224 kilómetros, zona centro-oeste de la red grande de peaje en el estado de Tlaxcala. Los visitantes aquí presentes se han registrado en la lista que al efecto se elaboró los nombres concretos y que el carácter cargo o puesto directivo con el que participan son seis, ¿verdad? Me apoyan en este acto público los ingenieros de este centro de SCF Tlaxcala. Gracias. El ingeniero Hugo Lara Fernández, jefe del departamento del contrato de estimaciones. Gracias. El ingeniero Nicolás Romero Quimpeo, residente general de conservación de carasferas. Y la licenciada Araceli Letzaba Muñoz, de la unidad de asuntos jurídicos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Iba a agradecer la presentación de los testigos, pero lo están viviendo seguramente por respeto a la pandemia que actualmente estamos viviendo. El formato para la recepción y apertura de proposiciones es el siguiente. Se revisará y en su caso se iniciará la descarga de las propuestas que se encuentran en Compranet. En paralelo, personal del centro de SCF Tlaxcala, presidente, pasará a sus lugares para la recepción de los sobres que contienen las propuestas que se entregan en este acto. Una vez así los todos, se procederá a la apertura de los mismos en grupos B6, elaborando un registro de documentación que se presente en cada uno de ellos. Una vez que se hayan abierto todos los sobres, se dará lectura al monto propuesto por cargo de los licitantes y se procederá a la elaboración y firma el acta correspondiente a este evento. Una disculpa a ustedes, no hay licitaciones por Compranet en este caso. Perdón. Les solicito que entre ustedes se indiquen a una persona para que nos apoye con la rúbrica de la carta de compromiso y el catálogo de conceptos como se indican las bases de indicación. ¿Me hace un favor? ¿De qué empresa viene? Grupo Constructor Terricab, Daniel Martínez. Perfecto, vamos a continuar con la resolución de las propuestas. Les solicito que el especial nombre de su representada manifiesto en su presencia y entreguen el nombre que contiene su competencia económica, así como documentación distinta. Se le recuerda que este es un acto de resolución de las propuestas y su revisión es cuantitativa. Es decir, solo se revisa que se entreguen el documento solicitado, mas no se dedica su validez. Esto último será posteriormente en la revisión cuantitativa. Por lo tanto, en este acto no se podrán desechar propuestas. Recibimos los obres que cumplen las propuestas de Grupo Constructor Pegaso. Gracias. Unión de Contratistas, presentes. Infraestructura, Administraciones y Proyectos, presentes. SKL y SSDCB, presente. Grupo Constructor Ferricano, presente. Grupo Constructor Ferricano, presente. Muy bien, vamos a proceder a la apertura de los obres, por favor. Gracias. 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 contratación en su caso. Cumple. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros. Cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio. Cumple. 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 Relación de bancos de materiales propuestos por el licitante. Cumple. 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 Ahora, de la propuesta económica, verificamos que el rey en carta propone el catálogo de conceptos y separamos los documentos de la sociedad. Cumple. 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 Bien. Continuamos con el análisis de precios unitarios. Cumple. 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 Listado de insumos. Cumple. 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 Análisis cálculo e integración del factor de salario real. Cumple. 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 Cumple, cumple. Integración de costos de obra de maquinaria y equipo. Cumple, 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 cumple. Integración de indirectos. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. Financiamiento. Cumple, 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 cumple. Utilidad. Cumple, 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 cumple. Costos básicos de materiales. Cumple, 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 cumple. Programa general de ejecución de los trabajos. Cumple, 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 cumple. Programas generalizados de mano de obra. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. De maquinaria y equipo. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple, cumple. De materiales. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple. De personal profesional técnico. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. Evidencia de que conoce la documentación que le ha hecho presentada por esta convocante. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. Cumple. Cumple, cumple. De, en el que nos indique si presenta documentación de naturaleza confidencial, cumple. Cumple, cumple. 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 Cumple, cumple. 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 Ahora, de la documentación distinta a sus propias propias económicas, verificamos que entreguen una manifestación de funcionalidad un tren un tren un tren un tren un tren un tren pues no encontrarse a los opuestos de los artículos 51 y 78 un tren un tren un tren un tren un tren que han considerado establecidos los artículos 31 y 51 cumple 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 declaración de integridad cumple 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 manifestación de domicilio cumple 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 manifestación de facultades suficientes para comprometerse Cumple, 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 convenio privado de la asociación, no aplica, ah perdón, no aplica, no aplica, información de su propuesta en un disco compacto o en una USB, cumple, 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 muy bien. Enseguida procedemos a dar lectura a los nuevos conservadores de las empresas que con la roger o quintero nos ha dado a favor de realizar. Sí, con su permiso, señor director. Vamos a dar lectura a los importes ya incluidos en IVA. Grupo Constructor Pegaso presenta una proposición de 5 millones 159 mil 416 pesos con 98 centavos. Unión de Contratistas, 5 millones 186 mil 193 pesos con 86 centavos. Infraestructura, edificaciones y proyectos, 5 millones 856 mil 91 pesos con 92 centavos. Proveedora de Ingeniería, Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura, 5 millones 734 mil 853 pesos con 86 centavos. Edificaciones SKM y L, 5 millones 118 mil 553 pesos con 80 centavos. Grupo Constructor Terricán, 5 millones 151 mil 906.97 pesos. Esto es todo, señor director. Muy bien, vamos a enseguida a esperar a que esté listo el acta correspondiente para su firma. Gracias. 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 de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos solicitados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato RSVP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones primera y segunda del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los solicitantes participantes. Grupo Constructor Pegaso SADCB, importe de la proposición con IVA, 5.159.416 pesos 98 centavos. Unión de Contratistas SADCB, 5.186.193 pesos 86 centavos. Infraestructura, edificaciones y proyectos SADCB, 5.856.091 pesos 92 centavos. Proveedora de Ingeniería, Instalaciones e Infraestructura SADCB, 5.734.853 pesos 26 centavos. Edificaciones S.K.M.I.L. SADCB, 5.118.553 pesos 80 centavos. Grupo Constructor Terricam SADCB, 5.158.196 pesos 97 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 5 de enero de 2021 para que acudan a esta sala, donde se dará a conocer el fallo de esta licitación con presencia de quienes asistan y que afirmarán el acta que el efecto se formó. Se adjunta la presente acta, copia de la constancia de recepción o acústica de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 9 y 61 del Reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas. Las proposiciones se reciben para evaluación y efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que éstas se analizan, por lo que hace el fallo, se indicará si alguna proposición fue desechada por incumplida mencionada la institución legal. Para constancia y afirma que asusta los efectos legales correspondientes, se rubrica y firma el presente documento por quienes intervinieron en este acto, entregándoles copia del mismo e indicándoles en contra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de compranes. No se presentaron los relevantes. Se hace del conocimiento de los asistentes a este acto de presentación y apertura de proposiciones que el personal que lo preside se rige de conformidad con el protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas y no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes. Firman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el director general, ingeniero Guillermo Hernández Mercado, por la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciada a la serie Inexabornián, presidente general de conservación de carreteras, ingeniero Nicolás Romero Quintero, jefe del departamento de contratos y estimaciones, ingeniero Hugo Lara Fernández, invitado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por el órgano interno de control de la SST, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, por el Instituto Tecnológico de la Quizajo y por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistieron. Visitando, Grupo Constructor Pegaso S.A.C.B., Ciudadano Samuel Fiberaleal, Unión de Contratistas S.A.C.B., Ingeniero Luis Manuel Rojas Ruiz, Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S.A.C.B., Ciudadano Leandro David García Cisneros, Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura S.A.C.B., Ingeniero Jordi Efrenga Sia Andilar, Edificaciones S.K.M.I.L. S.A.C.B., Arquitecto Sergio Cruz Castañón, Grupo Constructor Técnica S.A.C.B., Ingeniero Daniel Martínez Martínez. Muchas gracias. 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 Gracias.